Me utilizaste, en todos los sentidos me fallaste Y ahora tengo el corazón peor que antes No encuentro calma, me partiste el alma Estoy perdido en el dolor por tu traición Me enamoraste, ahora entiendo toditas tus mentiras Desde aquel día en que llegaste tarde Se te notaba que algo pasaba Y esa mirada ya te delataba Y yo no lo quise ver Estoy a punto de hacer una locura Yo te quería y te lo juro por Dios Para toda la vida me está partiendo este dolor Estoy a punto de hacer una locura No aguanto esta tortura Yo me entregué como nunca Y ahora resulta que tú ya tienes otro amor Que ya tienes otro amor Me enamoraste Ahora entiendo toditas tus mentiras Desde aquel día en que llegaste tarde Se te notaba que algo pasaba Y esa mirada ya te delataba Y esa mirada ya te delataba Y yo no lo quise ver Estoy a punto de hacer una locura Yo te quería y te lo juro por Dios Para toda la vida me está partiendo este dolor Estoy a punto de hacer una locura Estoy a punto de hacer una locura No aguanto esta tortura Yo me entregué como nunca Y ahora resulta Que tú ya tienes otro amor Que ya tienes otro amor No aguanto esta tortura